Ahora está custodiada entonces esta periodista y directora de un medio allí en la ciudad de Mercedes. Cambiamos de tema, hay una nueva revelación del espionaje que lleva adelante los Estados Unidos y en este caso fue en el celular privado de la canciller alemana Angela Merkel y por eso ella misma lo llamó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y le dijo que considera semejantes prácticas si se confirman estos indicios totalmente inaceptables. La petición de responsabilidades a la Casa Blanca ha sido respondida con una negación de los hechos. El presidente aseguró a la canciller que Estados Unidos no está monitoreando las comunicaciones de la primera mandataria de Alemania. Veremos entonces si se confirma o no. Por ahora lo que hizo Berlín es salir a decir que efectivamente estaban espiando el celular personal de Angela Merkel y por eso ella misma lo llamó al presidente de los Estados Unidos para quejarse.